Rafael Marrero en la casa con el segmentazo, están protegiendo el medio ambiente, pero no están pidiendo dinero, están aprendiendo cómo hacerlo. Sí, efectivamente están trabajando, maestro, gracias por la invitación, y emprendiendo de una manera muy productiva, no están pidiendo ecología verde ni nada, ni paneles solares, están reciclando. Concretamente. Concretamente y apoyando a la economía, que es muy importante. Ese tipo de emprendimiento es el espíritu que debemos siempre fomentar. Vamos a hablar de bancos, vamos a hablar de nuestro dinero, y yo tengo unos datos impresionantes. Despidos masivos de grandes compañías tecnológicas en el 2023. Intel ha despedido a más de 20 mil personas. Tesla al 10% de su plantilla. Amazon a más de 18 mil. Microsoft ya va por más de 10 mil. Meta va por más de 12 mil. Lyft va por el 13% de su personal. Twitter ha despedido a casi 4 mil. Google, en su matriz, ha despedido al 6% de sus empleados. Si hay tanta gente despedida, ¿de qué estamos hablando? Se va a poner peor la cosa. 2023 no pinta muy bueno que digamos. De acuerdo a los pronósticos y los modelos que hemos estado revisando, creo que se van a producir más de 150 mil despidos en este sector. Si sumamos todos los empleados de las Big Tech que hemos hablado, es un número bastante alto. Pero se habla de esto porque estas empresas han contratado mucha gente, pero el resto de las empresas no están exentas de que van a generar despidos también. No, exactamente. Y el problema aparte de eso es que se ha encarecido el costo de acceso al capital. Hay líneas de crédito, pero esas líneas de crédito ahora cuestan más dinero. Pero la Fed piensa subir los intereses y creen que pueden salvar la economía de la inflación, llevándolo a un 6%, maestro. ¿Esa es la salvación? Esa es la salvación de ellos. Que quiere decir que la pequeña empresa, que es el pulmón de la economía de este país, además. Usted vio la cantidad de empleados que van a perder en los Big Techs. La pequeña empresa genera el 90% de los empleos en este país. Para que lo tenga en contexto, más de 150 millones de empleos vienen de ese sector. Y el arca de Noé, ¿dónde está? Está difícil la cosa, mi hermano. Está muy difícil. Estamos hablando de que las consecuencias... Bueno, lo que viene es un diluvio ahora, ¿no? Lo que viene es una hecatombe. Viene realmente una tormenta económica bastante seria. Y es parte de la política fallida de esta administración. Del desgobierno, del heladero en jefe que realmente ha puesto en marcha una serie de políticas nefastas. Entre ellas, la política económica, la política fiscal, la política ambiental y energética también ha sido un desastre. Gracias al gobernador Abbott en Texas, ahora se va a abrir una nueva refinería. Y ahí la economía sí apunta y parece ser que todo está bien aspectado en el estado de Texas. Maestro, cuando viene una crisis de este tipo, la gente piensa en el dinerito que tiene en el banco. Los bancos se están preparando para este asunto, pero no todos los bancos están debidamente listos. ¿Qué se hace con esto? ¿Se saca el dinero y se mete abajo a la cama? ¿Confiamos ciegamente? ¿Cómo es la cosa? No, la cosa está muy preocupante porque la banca privada en este país, que es de la banca más grande que hay a nivel mundial, tiene una exposición a riesgo de 3 millones de millones. 3 trillion en inglés. Le dicen en español billones, pero en realidad son 3 millones de millones. Estamos hablando de una cifra espeluznante. Fíjense que JP Morgan tiene 1.400 millones, Citigroup 640 millones, Bank of America 403 millones y también Wells Fargo tiene un monto muy alto. Así que esos son los principales sectores de la banca. Por otro lado, la capitalización de los mercados accionarios se va a ver muy en peligro porque el problema es que es muy reactiva la economía en los mercados bursátiles. Y muy farsa, es una farsa. Es inflada. Porque, exacto, primero la inflación y segundo la falsa sensación de que hay una inyección y se han creado no sé cuántos puestos de trabajo, pero eso no genera una estabilidad en la economía porque son puestos que no, eso no es cierto. Es muy interesante. Muy emergente. Definitivamente. Y otra lectura que le doy a todo esto, maestro, que es muy interesante, que nadie está mencionando, y es que los mismos Big Tech, que eran tan socios de Joe Biden, le están sacando los trapitos al sol ahora, precisamente porque sus intereses se ven encontrados con la política monetaria de esta administración. Se quieren mudar a estados fuertes. Exactamente. Ya no quieren, ya no sueñan con California. No, todo el mundo sueña con la Florida, con Texas, con estados donde hay gobernadores fuertes, con buena administración. De hecho, el gobernador de Santis generó un superávit del presupuesto en el estado de la Florida. Tuvo un excedente de presupuesto. Y eso es bueno porque eso quiere decir que las arcas del tesoro de este gobierno estatal sobró dinero que luego se puede reembolsar a los ciudadanos en servicios que no le van a costar o en forma de impuestos, reducción de impuestos. Pero son estados que están siendo invadidos. Exactamente. Alcanza el superávit. Bueno, hay que ir tirando, como quien dice, hasta ver hasta dónde da la sábana, ¿no? El problema es que la economía de la Florida es el estado ideal, el tipo de estado que quiere tener este país, con gobernadores fuertes, con un mercado que entiende la pequeña empresa. El gobernador de Santis ha sido el mejor aliado de la pequeña empresa en este... Él sabe lo que es. Él sabe lo que está haciendo. Realmente me quito el sombrero de cowboy que tengo hoy, que es tejano también, hecho en América. Decía mi abuelo, cuando lo ves así, lo mejor que haces es no hacer nada. Mejor ni se toca. En inglés hay un refrán que dice, if it ain't broke, don't fix it. O sea, si no está descompuesto, no lo toques, ¿no? Mejor déjalo así. Y realmente la economía de mercado libre tiene que ser laissez-faire, menos intervención y menos injerencia del estado, que realmente es lo que conlleva. Bueno, pues lo ha asegurado Marrero en el segmentazo, como dice la gente, lo dijo Marrero, a correr. Vamos a seguir con este tema. Te propongo la semana próxima adentrarnos en el panorama en cada uno de los bancos más populares, donde la gente que ve nuestro programa tiene su dinero. Así es. Donde la gente pasa la tarjetica. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuál está más seguro? ¿Cuál está mejor? Lo vemos la próxima semana dividido por bancos. Dios primero y sobre todo, consejos prácticos para apoyar la pequeña empresa y comprar productos americanos. Exactamente. Hacemos una breve pausa. Volvemos enseguida.